El primer disco que va a presentar, vamos con un tema, ¿adelanto? Dale, ¿cómo no? Vamos a tocar un tema de Alejo La fruta espera, que se pudre desesperar Tarde o temprano se caerá de madura Cómo creer, cómo sentir que en realidad Vos también podés salirte con la tuya Que si me curso y me pones en mi lugar Tarde o temprano te daré la mano Cómo conseguir, cómo conseguir la felicidad Si el pibe gusta yo Tarde o temprano Cómo conseguir, cómo conseguir la felicidad Si el pibe busca yo Tarde o temprano 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 Llegará, el deseo que perdiste, llegará, la caricia que esperó tu piel, torde o temprano. Tarde o temprano se llega, se llama? Bien, antes de seguir con los chicos de teatro, yo tengo dos preguntitas para ser la última de Alejo, una, te has estado presentando en vivo últimamente, y dos, cómo se va a llamar el disco? Bien, presentado últimamente tocando, no muchas veces, pero si con obras de teatro, con tablas rodantes, el carro de Arden King, que le hacemos la música, que ahora se lo robaron, y se estaba... Hacé la denuncia, le pasa... Ah, el carro, le he hecho la denuncia. Pero si alguien ve un carro, se ve un carro, un puesto de choripanes, que tiene con títeres, es porque es nuestro carro, pero no, parece que no va a aparecer, así que ya estamos construyendo otro, 0.3, turbinas, todo... Pero toca o no toca? Ah, bueno, estoy haciendo la música de eso, y tocando, no más que eso, con la banda verde en la calle... El 27 de septiembre! Y el 27 de septiembre presentamos el disco que se va a llamar Sincron 10. ¿La Barden? La sala La Barden, a las 22, 23 horitas por ahí, nos esperamos aquí. Fuckin' La Barden, no, 22, 23 horitas no. Las La Barden son todos temprano, viste que te hacen 10 tempranos, después te echan, te echan. Vayan a las 10, vayan a las 10, va a haber seguramente... 9 diría yo, disculpadme que te lo diga, lo vamos a discutir un poco. ¡No!